Hablemos de vocación es un podcast de ICM, la Iglesia Católica de Montevideo. Con la conducción de Leandro Lía y Natalia López, conocemos a dos sacerdotes y dos religiosas que nos cuentan sobre sus vocaciones y lo que implica dedicar sus vidas a Dios. Episodio 1. Consagrado. ¿Se nace o se hace? Hola a todos. Les damos la bienvenida en este año vocacional, en el marco obviamente del mes vocacional que estamos desarrollando como en cada año en el mes de junio, a este ciclo de podcast que vamos a estar compartiendo con ustedes y con una serie de invitados muy especiales. Pero antes también te doy la bienvenida, Natu, ¿cómo estás? Muy bien. Muy contento de poder compartir con ellos porque tienen mucho para contarnos, cada uno desde su vivencia, desde su testimonio de vida. Así que si te parece vamos presentando a los invitados de hoy. ¿Empezamos por aquella mesa? Dale. Bueno, por ahí tenemos al padre Josué Hernández, es mexicano, tiene 32 años. Si hay algún dato que nos corrige, se levantaba en libertad. Tiene 32 años, es mexicano, se ordenó el 19 de noviembre de 2022 y estuvo en la parroquia Estela Maris y ahora se encuentra en María Reina de la Paz. Así es, bueno, muchas gracias Nati. Bueno, una alegría poder compartir aquí con mis hermanos y mis hermanas nuestra aventura vocacional. Soy de México, nací en la Ciudad de México, como has dicho, 32 años. Ahora estoy en la parroquia María Reina y bueno, una alegría compartir con ustedes este espacio también. Muchas gracias. Bueno, y contra la otra punta de la mesa tenemos a Cheva, para los más cercanos, Sebastián Alcorta, el padre que, bueno, estábamos repasando antes su historia de vida. Él tiene una hermana, dos hermanos, estudió Administración de Empresas y después terminó ordenado como sacerdote. Repasábamos tu ordenación y me sorprendió la larga lista de agradecimientos que hiciste de comunidades que has participado o pertenecido de alguna u otra manera. Y no me quiero olvidar de ninguna. Entonces, tenemos por allí a María Auxiliadora, Talleres, Monta Senadora del Huerto, La Fraternidad, Catedral, Lourdes, María Reina, Paso de la Arena, Manga, Aires Puros, los Cursillos de Cristiandad, el Movimiento Castores y las parroquias de Valle y de Varela. Bueno, efectivamente, me parece una lista muy larga, pero claro, con 37 años de vida, uno ha pasado por distintos lugares, ¿no? Como bien decía, soy sacerdote aquí de la Arquiocesis de Montevideo, hace 5 años fui ordenado, y el Señor me ha regalado, a través de los grupos de jóvenes, después del seminario y con las misiones, conocer esas diversas comunidades que todas realmente me han regalado algo especial para seguir creciendo. Muchas gracias por acompañarnos. Un gusto. Seguimos por la China. Bueno, después de este otro lado tenemos a la hermana Natalia Cerviccioni. Sí. Pertenece a las hermanas de la presentación, ¿no? Sí, presentación. De la Virgen María. Bien. Ahí va. Es argentina. Y si no tenemos mal el dato, ¿son los días hizo su profesión temporal? Hice, no, mi profesión ya fue el 3 de junio del año pasado. Ahora es que renové los votos. Entonces, renové y sigo en camino de consagración. Bien, y entró, llegó a Uruguay en julio también del año pasado. Es, julio pasado. Ah, ya, julio pasado. Bueno, bienvenido, hermano. Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí. Y por último, tenemos a la hermana María Lilian Silva, que pertenece al cotolengo femenino Tonorione, quienes hemos visitado alguna vez esa obra maravillosa que tiene nuestra arqueócesis. La hemos visto participando de alguna de las actividades que realizan por allí. Es oriunda de Paraguay y vino al país en febrero del año pasado. Sí. Buenas tardes, buen día, buenas noches. No sé en qué momento estamos. A demanda, a demanda. En cualquier momento, entonces, para que se sientan saludadas. También agradecida por este espacio, de verdad que para nosotros también es hermoso poder también compartir desde nuestro carisma y desde lo que Dios también va obrando a nivel personal y a nivel congregacional también. Este granito de arena, como le suelo decir a varios sacerdotes o jóvenes, que las pequeñas hermanas misioneras de la caridad siempre queremos aportar un granito de arena en la iglesia local y en este momento es acá en Uruguay, en la arquidiócesis, específicamente. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Bueno, la idea de este primer encuentro, de este primer episodio, es poder conversar sobre un poco qué fue lo que los llevó o los motivó de alguna manera a poder cada uno asumir los diferentes ministerios que tienen. Obviamente, en la presentación vimos que cada uno tiene su familia, tiene su formación, algunos, obviamente, algún estudio previo y conocer qué es lo que los llevó a emprender este camino, este llamado de Dios. En tu caso, Cheva, lo repasábamos, estudiaste administración, tenés una familia consolidada en presencia, en varios movimientos y terminaste acá recibiendo el llamado de Dios. ¿Qué fue lo que te llevó? Bien, si me preguntás si en su momento me imaginaba siendo sacerdote o quería ser sacerdote, te iba a decir que no. No, radicalmente que no, porque como todo joven uno ya tenía sus proyectos prearmados. Se imaginaba, en mi caso, como esposo, padre de familia, trabajando en alguna empresa, teniendo mis vacaciones, viviendo bien, ¿no? Viendo la vida en relación con Dios, pero sin mucho compromiso más. Y la verdad que el Señor ahí, con mucha pedagogía, mucha paciencia y a su tiempo, que su tiempo es perfecto, me fue mostrando que la respuesta de amor que él esperaba de mí iba un poco más allá de mis planes. Y eso hoy en día se lo agradezco de todo corazón y puedo decir que soy el sacerdote más feliz del mundo, pero en su momento me costó, me costó bastante, ¿no? Porque como bien decías, vengo de una familia que yo la considero preciosa, con mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Y claro, uno de alguna manera por venir de una familia conformada, linda, que vive el amor, uno se proyecta en ese ambiente, ¿no? Con su propia familia. Y en su momento estuve noviado, un año y medio, un noviajo precioso. Pude estudiar Administración de Empresas, llegué a trabajar en el Banco República cinco años, que la verdad que estaba comodísimo, pero el Señor por ahí me iba pinchando el corazón y yo me daba dando cuenta que, por más que vivía mucho las cosas del mundo, con orden, pero las vivía plenamente, no me terminaba de hacer feliz. Entonces, le abrí la puerta al Señor a ver qué quería Él para mí, deseando que no fuera el sacerdocio, pero en el fondo me lo fue mostrando, insisto, con mucha paciencia y misericordia y me fue enamorando. Y hoy en día puedo decir que el Señor es el number one en mi vida y me ha robado el corazón. Pero en esa vida cotidiana, ¿por qué pensabas, esto no, no, el sacerdocio no? ¿Por qué? Y yo creo que, no sé si a otros les habrá pasado, en mi caso fue que la imagen sacerdotal que yo tenía era más bien de un hombre mayor, viejo, aburrido, amargado en algunos casos. Esa imagen ya se fue. Ya se fue. Gracias a Dios el Señor me fue mostrando... No, capaz que decía que sí, capaz que decía... Quizás ahora quería ser un amargado. Pero no, claro, el Señor me fue mostrando sacerdotes jóvenes, alegres, con mucha vitalidad, entregados y que valía la pena esa entrega, que daba fruto de vida. Entonces, por ahí fue que le fui abriendo la puerta al Señor que si era su voluntad seguirlo y servirlo como sacerdote, lo iba a discernir. No fue fácil la pulseada, aunque el Señor siempre gana, gracias a Dios, pero no fue fácil por eso, ¿no? Por la imagen que yo tenía previamente. Bueno, y la pasará la pregunta a Josué, que me parece que se sentió un poco identificado porque... Bueno, yo en realidad cuando él decía de los sacerdotes un poco... En mi caso, vieron, cada historia es muy distinta, ¿no? En mi caso, yo desde niño se podía decir que siempre quise ser sacerdote, pero fue por una cosa media fea que ocurrió en mi familia. Mi hermana tuvo leucemia, entonces yo en ese tiempo tenía seis años, ya tenía tres, entonces como el haber probado el dolor en mi casa, a mí me movió muchísimo. Entonces, yo recuerdo de niño que rezaba por la curación de mi hermana y yo creo que debo mi vocación concretamente a este momento de dolor, ¿no? Obviamente creo que también ayuda un poco la cultura. Vengo de un país que es muy católico, que tenemos una devoción muy grande a la Virgen María, a la Virgen de Guadalupe. O sea, que ahí todos se llaman Guadalupe, ¿no? Entonces, ¿y por qué les cuento esto? Porque tiene que ver mucho como... Yo creo que en el momento en el que Dios me regaló la vocación y fue porque a mi hermana le pusieron unas plaquetas equivocadas, que mi hermana se llama Karen Guadalupe, digo lo de Guadalupe. Entonces, había muchas niñas Guadalupe, mi madre se despista un poco, va a tomar un café y una enfermera pregunta, ¿quién es Lupita? Es el diminutivo de Guadalupe, es mi hermana. Soy yo, soy yo. Se la llevan y le ponen unas plaquetas equivocadas. Esto hace que haya, obviamente, un choque y mi hermana fallece. De eso hace 24 años. Entonces, mi madre le pide a un santo que es pariente nuestro de la guerra cristera, Santo Toribio Romo, y mi madre le hace una promesa que gracias a esa promesa estoy acá. Le dice, si mi hija se salva, le dice al tío Toribio, que en ese día estaba siendo canonizado el 21 de mayo del 2000, si mi hija se salva, te voy a dar a cambio lo que tú quieras. Bueno, esto que yo les estoy contando puede parecer inventado, pero no es así. No sabemos cómo entró un médico a donde estaba mi hermana y la resucitaron con electroshock. Entonces, hay un documento que dice que mi hermana estuvo sin vida, sin signos vitales durante 40 minutos, si yo no me equivoco. Es imposible que alguien durante 40 minutos hiciera resultado, tiene una muerte cerebral, etc. Pues mi hermana a partir de ese momento se curó. Mi hermana ahora es madre de familia, cuatro niños, en la paz pequeña tiene tres meses, hace poco fui a México a bautizarla. Y bueno, yo no sabía que gracias a esta promesa, vamos a decir, coincide un poco en el tiempo, no voy a mentir, no sé si coincide perfectamente, pero en mi corazón entró ese deseo, sin yo saberlo, de querer ser sacerdote como para agradecerle a Dios por este gran regalo, porque a mis cortos ocho años dije, si esto ocurre es porque existe un Dios. Y bueno, Dios me llamó después muy chico a la vida religiosa y fue por eso que realmente los dejé sin palabras. Es una historia fuerte, pero como también es esa manifestación de Dios en la vida cotidiana, como veíamos antes, y también desde el dolor que uno puede encontrar en la presencia de Él, cómo va orando, cómo se hace presente, cómo se manifiesta y cómo uno va encontrando y respondiendo ese llamado. También tenemos a las hermanas, porque ya conocimos la... ¡Aguante las hermanas! ¡Vamos! Ya conocimos la versión de los sacerdotes. Para ustedes, obviamente también, ahora es un desafío adicional que están en nuestro país, pero cómo fue que en esa vida más normal, vamos a decir, para los que nos están viendo y escuchando, encontraron esa voluntad de querer seguir a Dios a través de este ministerio tan particular. Bueno, igual seguimos con la vida normal, ¿eh? Somos normales, tal cual. Somos normales. Yo un poco le escuchaba un poco a los padres que compartían su testimonio de cómo iniciaron y comparto totalmente acá con el Padre Cheva, ya justamente a mí me venían y me decían todo el barrio, la parroquia, los vecinos, mis familiares, vas a terminar siendo monja. Yo decía, ni loca. No quería, no quería, tenía como muy claro qué es lo que quería, o sea que la imagen que siempre utilicé fue como que me gustaba cómo estaba mi rompecabezas, pero jamás le pregunté a Jesús, y eso que era muy, muy, muy de rezar, de poder participar en la iglesia, de preguntarle a Dios realmente a vos te gusta esto, este rompecabezas que armé. ¿Y por qué? Porque no me animaba, porque sabía muy bien que lo que él me estaba invitando o lo que él estaba gestando en el corazón iba a ser muy desafiante. Dejar familia, dejar país, dejar tus amistades, dejar tu tiempo, dejar el control, dejar que el Señor te lleve por donde se le cante, porque él te lleva por donde a él se ve que tenés que estar dando un aporte. En mi caso, yo vengo de una familia, de verdad que en Paraguay somos más o menos similar que México, somos muy católicos, practicantes. En casa tenía, mi madre es muy católica, yo puedo decir que ella es más religiosa que yo, mi padre, en cambio, capaz que tenía sus prácticas religiosas más a nivel popular, pero, no sé, bautismo, algunas cosas, sí podía participar. Mis hermanos todos tenemos la fe desde chiquito, allá no se cuestiona, por eso a mí me encanta la fe que tienen acá los jóvenes en Uruguay, porque es un desafío el que diga, el joven que diga, yo creo, es un desafío. Allá vos no cuestionabas, vos tenías fe y ya estabas a punto. Es como que eres más naturalizado. En cambio, me fui dando cuenta a lo largo del caminar, sí, siguiendo también a mis hermanos, de que el Señor me fue mostrando algo diferente. Obviamente, como todo joven, como todo adolescente, yo estaba metida en todos los grupos que se te ocurra. Mi mamá era la secretaria de la parroquia, así que me iba con la excusa de que mamá no venga tarde sola de la parroquia, a mi casa y todo eso, me iba todos los días a la misa, todos los días a cantar, todos los días para hacer adoración con los jóvenes. Íbamos a hacer servicio a alguna viejita en el Gotolengo, cerca de mi casa hay un Gotolengo. El Gotolengo es una institución con personas con discapacidad, para aquellos que no saben. Y desde ahí, yo siento que el Señor ya me fue hablando, ya me fue poniendo en el corazón el carisma. Mi hermano más chico tiene una discapacidad y dentro del Gotolengo fue como que fue entendiendo qué es lo que el Señor también me fue mostrando, cómo acompañar la dinámica de casa, obviamente todo en torno a mi hermano. Es como que allí también ya me fui dando cuenta que el Señor ya me puso la vocación profesional y la vocación religiosa. Porque yo a los seis años dije, quiero ser profesora de educación especial. Y como soy muy terca, me pongo un objetivo hasta que no logro ese objetivo, no paro. Termino de estudiar y de recibirme como docente de educación especial. Y me doy cuenta que no era. Me faltaba algo. No, 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 me faltaba algo. Pero sí veía que me sentía súper plena cuando estaba en los grupos, cuando estaba en la adoración, cuando estaba sirviendo en el Gotolengo, cuando estaba sirviendo en el barrio, en la parroquia, barriendo la parroquia, que yo digo, ¿quién va a estar feliz barriendo a las cinco, a las seis de la mañana la parroquia? No sé, yo me iba... En el Gotolengo te vemos alegre. En el servicio, en el día a día. Tratamos de estar mal. Por lo menos cuando estamos nosotros... Bueno, menos mal. Es alegre. Es alegre. Al menos eso es algo que también siento que me han inculcado en casa, de poder también vivir plenamente todo y con pasión lo que hago. Si voy a hacer las cosas, no quiero hacer a medias, sino que realmente... Y esas son las chicas en el Gotolengo que también te van enseñando a entregarte. Así que también, como el padre, también estuve en una relación de dos años, así que también fue un desafío grande y una elección de dos vocaciones muy buenas. Así que, bien, eso. Capaz me fui por las ramas. No, 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 por favor. Bueno, la última. Bueno, yo ahora, bueno, los escuchaba también y yo como que a los 16 años quizás, como que empecé a sentir algo, quizás por las catequesis, por el colegio también, que era... bueno, y ahí como que empecé a sentir algo quizás de que Jesús me pedía algo. Aunque no lo hablé nunca, ¿no? Ni con un sacerdote, ni con una profesora, ni nada, pero ahí como que se empezó a gestar quizás de que Dios me pedía algo y no sabía qué. Y cuando salís ya de la escuela y esto y ya, bueno, está la presión también que vas a estudiar, que esto, que lo otro, ahí como que digo, bueno, yo es que quiero ser alguien, ¿no? Quiero quizás que lo que estudies me haga alguien que pise fuerte también. Bueno, y hubo una profesora que me deslumbró como un poco. Dijo, yo soy química y hago tal cosa y hago tal otra y trabajo de esto. Y ahí cuando fue que la escuché, fue un... yo quiero esto. Me encantaba igualmente todo lo que es matemática, física, química, como que me deslumbró. Y ahí, bueno, está, perfecto. Ahí como que empecé a estudiar, pero siempre con esa cosita clavada de... Y si Dios me pidiera que yo le consagra... Ya ahí como que empezó ya la preguntita ya más en serio. Y si me pidiera quizás todo lo que soy y lo que tengo y todo eso. Pero tampoco como que me lo preguntaba mucho. Y aunque siempre mis padres quizás como que me llevaron a la parroquia, ellos no son católicos, digamos, de misa. Como que siempre Dios es bueno, Dios nos ama, ta, ta, ta. Pero bueno, como que la misa. Y bueno, vamos. No vamos, como que no pasaría nada si no vamos. Y ahí yo como que fui con mucha libertad también de no ir. No iba tampoco ni a ningún grupo de la parroquia. Nada, 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 nada. Pero siempre con esa cosita adentro. A los 22 años, cuando yo estaba quizás con esta pregunta, conocí a este alguien que era lo que, qué sé yo, me hacía check, ¿no? Alguien que era bueno, que, bueno, era como yo me lo imaginaba como novio. Era esto, alto, lindo, ta, 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 capa, todo esto. Pasaba en el 25. Ahí está. Me hacía check. Y ahí digo, bueno, señor, ya está, perfecto. O sea, esto quizás que yo sueño, que yo me imagino, esto es mi besita. Y acá es que me presentás a alguien que es todo lo que está bien. Y ahí es que estuvimos cinco años juntos. Bastante. Sí. Y ya con esta cosa también de matrimonio de este fe y hijo, yo ya me había hecho todo el plan de la casa y los perros y los hijos. Hay que proyectarlo. Y todo lo hermoso. No, Golden. Así de los rubios, precioso. Sí. Y ahí, y ya en el 18, 17, ya nos recibimos ambos, todo esto. Yo ya trabajaba todo esto. Y ahí como que me empezó a faltar algo, ¿no? Esto que la hermana me decía, ¿no? De que está perfecto, ya la carrera está hecha, lo tengo a él. Está esto, está el trabajo, tengo futuro, me proyecto hacia, ¿no? Bien, lo voy a lograr también porque también como que las metas se van logrando y sé que puedo llegar a, pero con la sensación de me falta algo y no sé qué es, como que me empecé a angustiar, pero tampoco me daba yo esos momentos también de decir, Nati, no, porque estás lleno quizás de cosas, si la vorágine está. Y entonces resultó que en el 18 surgió un viaje, regalo también de Dios, a Tierra Santa, ¿no? Bueno, yo hacía años que no me iba a ningún lado porque el estudio, porque la carrera, porque el proyecto de vida, todo esto, como que tampoco nunca había ido. Bueno, y entonces fuimos, mamá y yo, y con otro grupo, ¿no? Bueno, y ahí es que Dios me dio vuelta como una media. Ahí sí, no sé, no sé, lo que sentí es que, no sé, como que era ya, era ese fuego de ya, Natalia es esto y seguime y ahora, ¿no? Y ahí, sin yo saber absolutamente nada, como que necesitan bien de arrojada, ¿no? Como que dije, ya está, dejo todo. Y yo ya sé, voy a consagrar la vida, perfecto. Cuando hablo con un sacerdote, como que me dijo, pará, Nati, no, 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 no dejas nada porque así no se hicieron, está bien, perfecto. Y ahí fue que empecé a caminar, ¿no? No, quizás de que no conocía nada y entonces, bueno, ves las catequesis, ves la parroquia misma, de cosas también que no hacía porque, bueno, yo estaba quizás en otro mundo y ahí Dios me fue, bueno, ahí va, ¿no? Como que a uno lo va llevando hacia y acá estamos. Así que eso es resumidamente lo que Dios hizo con mi alma. Nati, así decías, bueno, fuimos caminando, Dios me fue llevando. Si les parece, para cerrar este primer episodio del podcast, consultarle a los cuatro, podemos empezar contigo, José, pero consultarle a los cuatro. ¿Crees que ser consagrado se nace o se hace? Es una vocación que uno ya trae de antes, pues es un proceso que Dios nos lleva y que uno va descubriendo en ese caminar juntos. Mira, sí, complicado. Yo creo que, obviamente, Dios nos ha elegido, como dice San Pablo, antes de la creación del mundo para ser santos, emaculado a su presencia. Pero también en ese amor uno se va haciendo de acuerdo a las decisiones, ¿no? Ahora que ustedes iban hablando, justamente yo me ponía a pensar, hay algo en el fondo que nos daba signos como de ese amor, de esa elección, pero sin duda cada uno de nosotros tuvo que ir decidiendo poco a poco. O no sé si a ustedes les pasó, pero yo no es que haya decidido inmediatamente. Como que fueron, en mi caso fue más chico, pero fueron dando esos pasitos y siempre he pensado que Dios es un gran caballero. O sea, Dios no llega de y pum, va, como que te cambia todo, sino que es tan amable, es tal cual es un caballero porque no llega y te inrumpe, sino que te va mostrando y uno va dando el sí. Entonces yo creo que las dos cosas, ¿no? O sea, se nace, pero vamos haciéndonos. Y me atrevo a decir que seguimos haciéndonos. Todavía no estamos terminaditos la obra, sino que uno cada día, desde que se levanta, empieza a decir, a mí me cuesta mucho levantarme, todo el mundo lo sabe, mi párroco, si me estás viendo, Marcelo, podrás, no comentes, pero desde que uno se levanta empieza a decidir, voy a ir a rezar, ¿no? Entonces uno, ahí. ¿En tu caso, Nadie? Es lo mismo. No se ha de copiar respuesta, hermano. Creo que sí, que Dios como que está ahí, ¿no? Como que pone ese dardito de amor, pero uno va dando pasos hacia, ¿no? Creo yo que cuando empecé es que no conocía nada y este nada, nada, nada. Y ahora voy haciendo como ese paso a paso hacia él, ¿no? Y así haces menos yo y este más él, ¿no? Que todo lo que haga y lo que diga y lo que es, nada, nada, sea él y seas menos Nati, ¿no? Nos vamos haciendo, me parece. No, no, pero vos te voy a decir lo mismo que él. Una palabrita. No, 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 coincido totalmente. Sí, se me venía cuando vos estabas haciendo la pregunta, esto de yo te llamé y te formé desde el seno materno, de eso sí que estoy convencida, de que cada uno tiene una vocación. La vocación a la vida, al amor, la vocación. Todos tenemos. Ustedes tienen un llamado, una vocación. En el camino vamos descubriendo. Y el Señor tiene, coincido totalmente, esta delicadeza de decir, bueno, es un gran pedagogo y va buscando la línea. A mí me costó 10 años el discernimiento porque fui pateando, no, 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 hasta que en un momento ya, sí. Bueno, vamos. Pero en el sentido también de que es tan delicado y tan, que respeta también el tiempo. Cada persona tiene un proceso y en las búsquedas se necesita tiempo. Tiempo para responder, tiempo también. Por eso creo me quedo con esa respuesta. Yo creo que si nos preguntamos justamente esto de ser consagrado, se nace o se hace, yo creo que hay un poco de las dos, ¿no? Porque desde la perspectiva de Dios, que es eterna, Él ya desde siempre nos soñó para ser sus consagrados. Y no me refiero simplemente a la vida consagrada sacerdotal. Cada uno de nosotros del día de nuestro bautismo somos consagrados a Dios. Y a veces no terminamos de caer en la cuenta de eso, ¿no? Del regalo inmenso, inmerecido y enorme que significa que somos consagrados de Dios. Dios nos ha consagrado para Él. Para amarnos, para guiarnos, para cuidarnos, para alimentarnos, para hacernos felices, ¿no? Para planificar nuestra vida. Él nos ha consagrado de nuestro bautismo. O sea que desde siempre Dios nos soñó para ser sus consagrados. Por más que después a veces quizás algunos rechazan ese llamado de amor. Y le dicen que no a ser hijos de Dios, a ser sus consagrados. Y Él en libertad se los permite. Pero ahora, claro, si damos un pasito más y hablamos de ser consagrados en el sentido de la vida consagrada o entendiendo analógicamente la vida sacerdotal como quien también se consagra de una manera especial al Señor. Yo creo que también el Señor nos soñó desde siempre, en el caso de cada uno de nosotros cuatro, desde siempre soñó a Josué como sacerdote, a Natalia y a Lili como hermanas, al padre de Cheva como sacerdote. O sea, desde siempre nos soñó para esto. No fue un invento nuestro. Es una respuesta nuestra a su llamado. Que su llamado es eterno. Nada más que sí, nuestra respuesta se va haciendo, como bien decían, en el tiempo. Qué lindo saber que nuestra respuesta es una respuesta inicial importante. Pero después la respuesta se continúa configurando con el sueño de amor de Dios para nosotros, para hacernos santos a través del servicio del ministerio que a cada uno nos llama. Muchas gracias a los cuatro por venir y Natu, nos despedimos por hoy. Nos despedimos. Hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.